Cuántos días de calor Hoy no quiero despertar No me invites a pasar Necesito un día más Como un pésimo actor Felibre con los ajos No haces todo, va a estar bien Nena, todo va a cambiar No preguntes cómo estoy Ya no quiero escuchar Nena, todo va a estar bien Nena, todo va a cambiar Hoy no hay luces de neos Que me inciten a avanzar Necesito agonizar Aunque sea un día más Como un pésimo actor Felibre con los ajos Y así es todo, va a estar bien Nena, todo va a cambiar No preguntes cómo estoy Ya no quiero escuchar Nena, todo va a estar bien Nena, todo va a cambiar Esos días de calor Tener, todo va a cambiar Como un pésimo actor, de libreto años a vos Decís todo va a estar bien, nena todo va a cambiar No preguntes cómo estoy, ya no quiero escuchar Nena todo va a estar bien, nena todo va a cambiar Nena todo va a estar bien, nena todo va a cambiar Nena todo va a estar bien, nena todo va a cambiar Nena todo va a estar bien, nena todo va a cambiar Gracias.